...de activos. Previamente había ocupado el cargo de economista jefe en FG Inversiones Bursátiles en Madrid. César tiene una larga experiencia en la Administración pública. Durante el periodo 1985-1994 ocupó, entre otros, los cargos de director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Hacienda y de director de Análisis Económico y Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fue también consejero de Renfe, de Correos y del CEDETI, entre otras empresas públicas. César ha publicado media docena de libros sobre materiales de economía y matemáticas, así como numerosos artículos en publicaciones especializadas y en la prensa generalista. Recientemente, en junio del 2013, ha publicado un libro titulado ¿Qué hacer con España? Y yo le preguntaba ayer a César, aprovechando que tuvimos la oportunidad de cenar juntos, le preguntaba cómo se hace en un entorno inundado por articulistas, ponentes, gente de opinión, cómo se consigue ser un referente y cómo se consigue llamar la atención en todo ese ecosistema. Me dio una respuesta que yo creo que va muy alineada, además, con sus valores. Y es que dice, yo escribo mucho y publico muy poco, solo aquello que creo que tiene interés. Y sin más, cedo la palabra a César, que es aquel para el que estamos aquí hoy. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Javier. Quiero empezar por dar las gracias a Tecnalia, no solo por haberme invitado a estar aquí, cosa que hago con muchísimo placer, sino por haberme dado la oportunidad de ponerme a pensar en temas que, como le comentaba ayer a Javier y a Joseba y a Iñaki, no es que no hubiera pensado lo suficiente, no, es que no había pensado ni la mitad de lo necesario. Estoy ahora con un encargo de escribir un libro sobre el futuro del empleo en España, he empezado a trabajar en él, y parte del material que les voy a presentar viene de ese libro, pero que lo he escrito pensando en que el día 25 de junio tenía que estar en Bilbao hablando en este foro. El progreso tecnológico, enemigo de tu hijo y amigo de tu nieto, se admiten apuestas sobre si voy a acabar contestando a esta pregunta, pero no lo van a saber ustedes hasta el final. Quiero meterse en estos temas, a mí me ha deprimido bastante, pero quiero dar un mensaje de optimismo y de esperanza, o sea que el progreso tecnológico tiene resultados enormemente positivos para la humanidad. En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon fue el primero que vio la relación entre conocimiento y poder, y escribió que el conocimiento humano y el poder humano acaban siendo la misma cosa, porque si no conoces las causas de algo, no puedes producir el efecto. Muchos años más tarde, el también filósofo Emmanuel Mishin vio que el progreso tecnológico da más poder, más posibilidades de elección y más libertad, pero que requiere más sabiduría si todo eso junto tiene que sumar en términos de mayor humanidad. Y este es el pensamiento que para que no se les olvide voy a repetir varias veces a lo largo de esta presentación. El progreso tecnológico es un reto para ser sabio, no una invitación a desesperarse. Un reto para la sabiduría, no una invitación a la desesperación. Empezamos por una anécdota que todo el mundo conoce, pero eso no me desanima a explicársela otra vez. El inventor del ajedrez, dicen que cuando el sultán le pidió qué recompensa quería por haber inventado un juego tan inteligente, le dijo, bueno, mira, dame un grano de arroz por la primera casilla, que es esta de aquí, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, y así así me vas dando y entonces me das el arroz que te salga. Y el sultán, poco versado en matemáticas, dijo, hecho. Claro, la función que tenemos aquí, pues es una función exponencial del número de casillas. En la octava casilla tenemos ya un número de tres dígitos de arroz. Cinco dígitos, siete dígitos, diez dígitos, bien, una cifra de granos de arroz de diez dígitos es un gran campo de arroz. Pero es un campo de arroz. La segunda mitad de la tabla ya empieza a tener números que desafían nuestra intuición. Aquí son doce dígitos, quince dígitos, diecisiete dígitos, son números muy grandes. En el mundo hay personas que tienen mucho dinero. No hay nadie que tenga un billón de dólares. En terminología americana sí, un billón, pero son mil billones. Nadie tiene un billón europeo de dólares. Mucho menos un trillón. La última cifra de diecinueve dígitos son nueve trillones. Habría que plantar de arroz varios planetas equivalentes al planeta Tierra para pagarle al inventor del ajedrez. No llegó vivo hasta aquí. Ya al cruzar la línea roja creo que el sultán había dicho que le cortaran la cabeza. Bien, ¿por qué eso es importante? Porque marca la diferencia entre la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora y revoluciones anteriores como la máquina de vapor o la electrificación. Primero, un pequeño desafío a la gente de letras, pero aquí estamos en Bilbao y hay mucho ingeniero, que hay que entender que el gráfico de la izquierda, es decir, este de aquí, y este es el mismo gráfico, lo único que hemos hecho es cambiar la escala y en este gráfico de aquí, en vez de tener 1, 2, 3, 4, tenemos 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Es lo que se llama una gráfica semilogarítmica, pero es la misma gráfica. ¿Por qué eso es importante? Porque el progreso actual está basado en la llamada ley de Moore. En el año 1965 el señor Moore estableció una ley que decía que la potencia computacional en circuitos integrados o transistores o lo que fuera, que puede adquirirse por un dólar, se multiplica por dos cada año. No es una ley de la naturaleza, no hay nada que diga en la naturaleza que esto tenga que ser así, no hay nada en la naturaleza que diga que esto tiene que seguir así. De hecho, Moore, cuando enunció su ley, dijo, y esto durante los próximos 10 años parece que va a seguir así. Lleva 50, siguiendo así, y es probable que nos demos contra límites físicos, estamos ya por capas muy cercanas a la nanotecnología. O sea, más allá de un grosor de una capa atómica no se va a poder llegar, pero luego viene la computación cuántica, etcétera, etcétera. O sea, no es una ley de la naturaleza, es una ley que sale de la observación del comportamiento de los ingenieros. Pero es el damero, cada año se multiplica por dos, cada casilla usted me la multiplica por dos. Al final, en la segunda parte del damero, la acumulación de potencia computacional tiene números muy, muy, muy grandes. Este cuadro lo he sacado de un libro de Brink-Jolson y McAfee. En la última página de la presentación tienen ustedes recomendaciones bibliográficas. Este es un libro magnífico del cual he sacado muchas ideas que les estoy presentando a ustedes. Esta es la ley de Moore original, el de microprocesadores, entre 1970 tengan ustedes en cuenta que la escala es semilogarítmica. O sea, que una cosa plana aquí crece en realidad muchísimo, porque es una escala semilogarítmica. O sea, que todo el mundo digital, las TIC, todo crece mucho. O sea, que aquí tenemos arriba de todo, aquí, aquí tenemos el crecimiento de la velocidad de los supercomputadores. Cuando yo volví de California, en el año 85, el supercomputador de moda era el Cray 2, que había costado 300 millones de dólares diseñar y construir. Es decir, cualquier iPhone 5 tiene hoy en día una potencia de cálculo superior, una velocidad de cálculo punta superior al Cray 2 y, bueno, cuesta 900 euros, que no es poco, pero, claro, estamos sujetos a la ley de Moore. Si algo se llevan a casa de ideas, tiene que ser este gráfico. La máquina de vapor, en 200 años, aumentó su eficiencia entre 3 y 4 veces. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Pues la energía que saca del carbón que metes. Eso quiere decir que hubo 10 generaciones en esos 200 años en donde la máquina de vapor era la tecnología imperante para adaptarse a los cambios económicos y sociales que la máquina de vapor exigía. Después vino la electrificación, que también fue un proceso, fue un proceso mucho más rápido que el de la máquina de vapor, pero que también dio muchas generaciones para adaptarse al cambio. La máquina de vapor exagerado lo tienen en la línea azul de abajo. O sea, esto es el progreso de la eficiencia multiplicado por 3, porque si no me salía demasiado plana. Claro, comparen ustedes con el de la ley de Moore. Estamos en un cambio tecnológico exponencial, por primera vez en la historia, vertiginoso. En una generación se multiplica tantas veces la eficiencia del sistema que hace el cambio económico y el cambio social particularmente intenso. Siempre ha habido miedo al cambio tecnológico. Esto, la última transparencia, les comentaré una idea filosófica de la relación entre tecnología y democracia, que es una relación muy compleja. Siempre ha habido cambio al miedo, pero es que ahora no tenemos tiempo ni de tener miedo. Es un cambio vertiginoso. El primer efecto es que el Producto Interior Bruto, que es, digo, para los no economistas presentes, es un invento muy reciente. De hace cuarenta y tantos años se establecieron las normas de la contabilidad nacional para dar cuenta de la evolución de la economía. La digitalización de la sociedad hace que la evolución de la economía sea cada vez más difícil de capturar por el concepto de Producto Interior Bruto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando antes queríamos una enciclopedia, íbamos a la librería y nos comprábamos la Larousse. Pagábamos un precio y este precio, multiplicado por el número de Larousse que se habían vendido en el año, pues aparecía en el Producto Interior Bruto. Para que una cosa aparezca en el Producto Interior Bruto, tiene que tener un precio mayor que cero. Y ahora voy, le doy al iPhone y me meto en Wikipedia. Y eso no tiene precio, tiene precio cero. O sea, donde antes vender una enciclopedia subía el PIB, ahora consultar Wikipedia no lo sube, ha desaparecido. El sector de la información en la economía de los Estados Unidos es el 4% del PIB en 2013, 4%. Lo mismo que en el año 1980, cuando no se había inventado la web. Lo mismo, es decir, todo el proceso de ocultamiento involuntario, pero simplemente porque los precios se hacen cero, hace que realmente el crecimiento del PIB refleje cada vez peor el crecimiento real de la economía. Y lo mismo pasa con el crecimiento de la productividad. Ahora, entre los economistas, que somos todos unos agoreros, que se ha ralentizado el crecimiento, que se ha ralentizado el crecimiento de la productividad. Pues Robert Gordon, que es muy crítico del actual cambio tecnológico, dice que no es tan importante como el de la máquina de vapor, calcula que simplemente si ajustáramos por esto, el PIB crecería 0,4% más por año, que es una barbaridad. Es que el mundo digital es increíble. O sea, en Facebook, ¿quién hace los inputs? Los clientes. Claro, esto que a mi norma está mal todavía no lo he inventado, está a punto. Pero está a punto. Pero claro, es que son los propios clientes los que hacen el input que acabas vendiendo. Es fantástico. Bien, ¿qué pasa con la digitalización? Este ejemplo es muy ilustrativo. Los más jóvenes del lugar quizá no lo sepan, pero Kodak era una compañía muy importante, que quebró en 2012. Se dedicaba a vender rollos de película para hacer fotografías y cine. tenía 150.000 empleados directos y muchos miles indirectos. Quebró en 2012 tras funcionar durante 132 años. No supo adaptarse a la era digital. Ese mismo año, un competidor que era Instagram fue comprada por Facebook por 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Facebook tenía en ese momento 4.600 empleados y 1.000 millones de clientes. Instagram tenía 15 empleados y 132 millones de clientes. 15 empleados que se repartieron de manera desigual. 1.000 millones de dólares. El valor de mercado que tiene Facebook es muy superior al máximo histórico que tuvo nunca Kodak. Y los siete fundadores de la compañía pues tienen cada uno una fortuna que es 10 veces mayor a la de George Eastman, que fue el fundador de Kodak. ¿Qué ilustra este ejemplo? Pues que en el mundo digital se puede crear mucha más riqueza con mucho menos empleo. Y eso provoca una reasignación de renta y de riqueza y un crecimiento de la desigualdad que no tiene precedentes. Esto, señoras y señores, es una campana de Gauss. Y entonces voy a utilizar esta campana de Gauss, también conocida como la distribución normal. Esto es lo que más utilizan los ingenieros, los matemáticos para describir la naturaleza y la sociedad. Vamos a suponer que en el eje vertical tenemos el número de personas y en el eje horizontal tenemos la renta. Esto, la X con una barra encima es la media que también coincide con lo que los estadísticos llaman la mediana que es aquel valor que tiene tantos a la izquierda como a la derecha, el que separa a partes iguales. Con esta campana de Gauss podemos definir como clase trabajadora pues al 50% que tiene un salario por debajo de la media. Por ejemplo, clase media pues a los que tienen aquí la media más una desviación estándar. O sea, el 34% que está por encima de la media hasta llegar a una desviación estándar. La clase media alta, la clase alta, le vamos añadiendo desviaciones estándar, y la plutocracia, que es pues el 0,15% que nos queda aquí, fuera de esta línea. Eso no es correcta la representación de la sociedad porque en cualquier sociedad la mediana salarial es inferior a la media. Es decir, que esto, la joroba tendría que estar un poco descentrada por aquí. Pero me vale la representación normal porque esto es la idea que tenemos todos de cómo se distribuyen los salarios y cómo funciona una sociedad más o menos cohesionada. Entonces digo, ¿cuál identificada está Euskadi, que es una sociedad muy cohesionada con esta campana de Gauss? Mucho. Debajo de cada chapela hay una campana de Gauss. No tengan la menor duda. Mucho. Mucho. ¿Qué hace el mundo digital? En esta foto tienen ustedes a un héroe del trabajo de la Unión Soviética, Alexei Stajanov. El nombre Stajanovismo viene de Alexei Stajanov. En seis horas fue capaz de extraer 102 toneladas de carbón en solo. Parece razonable pensar que un minero que no fuera tan eficiente como Stajanov, o sea, el 80% de eficiencia de Stajanov. Pues, ¿cuál sería su sueldo justo? Pues, el 80% del de Stajanov. Tenemos un señor que pone ladrillos. Si pone 500 en un día, pues, un señor que ponga 400, pues, parece lógico que cobre el 20% menos. Y esto es cómo funciona esta sociedad y esto es el funcionamiento que razonablemente esperamos de cualquier tipo de sociedad. Y a la que nos desviamos de aquí, las cosas se tuercen. Una observación más. En el mundo analógico, la educación tiene un papel de garantía. Es decir, si yo voy a la escuela de ingenieros, me graduo y luego hago un máster en Deusto, tengo garantizado que voy a estar en la distribución salarial por aquí. Es una garantía. En el mundo digital, las cosas son realmente distintas. El que desarrolla una app, por ejemplo, Instagram, mil millones. El que desarrolla una app, el 99% igual de buena que Instagram, ¿qué se lleva? Cero pelotero. No se lleva nada. La economía digital es una economía de campeones, de ganadores. Los que estamos acostumbrados a leer son los Cristiano Ronaldos, los Jeff Brissers, estos, claro, pero es que el segundo no se lleva nada. La distribución salarial ya no es nada que se parezca a una curva normal. Es una curva potencial, en donde la mediana está muy separada de la media salarial. En 2011, en España, había una diferencia del 17%, pero es que en Estados Unidos ese mismo año era el 35%. Es una sociedad de ganadores y les estoy contando en 10 transparencias lo que Tomás Piketty, que ha hecho uno de los libros más célebres probablemente de economía en el siglo XXI, lo cuenta en 800 páginas, con un enfoque histórico completamente distinto. Él dice, ¿por qué vamos a una sociedad más desigual basado en un análisis histórico? Yo lo estoy haciendo basado en un análisis tecnológico. ¿Qué garantiza, perdón, la educación en la sociedad digital? Nada. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. No garantiza nada, porque puedes ser ingeniero de la escuela de Bilbao y máster por deusto, y si te metes en el mundo digital es todo o nada. O eres el supercampeón o no eres nada. Cambia el paradigma. Y la sociedad en la que vivimos es una mezcla de una sociedad analógica y una digital en la cual vamos poco a poco escorando cada vez más hacia lo digital. Esa es la situación. ¿Qué tenemos? A ver, la educación. Claro, eso es lo que decimos los padres a los niños. Estudia que si no, no serás nada. ¿Sigue siendo verdad? Hay que darle la vuelta. Si no estudias, seguro que no serás nada. Si estudias, ya veremos. Hay que reformar la educación, eso es importante y eso es otra conferencia. Pero muchas veces nos preocupa la universidad, ¿no? Tenemos que empezar por la universidad. Vamos a ver si ponemos alguna universidad española entre las 200 mejores del mundo que no tenemos ninguna. no, vamos a cambiar eso. No es así. No es así. O sea, ¿qué tienen en común Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Jimmy Wales, o sea, fundadores de Amazon, Google, Wikipedia? Su educación preescolar fue en un centro Montessori. En un centro Montessori. Esta señora de aquí es María Montessori, fundadora a principios del siglo XX del método Montessori. ¿Cuál es la diferencia del método Montessori con otros métodos? Que no enseñan contenidos concretos, enseñan a aprender, buscan despertar la curiosidad del niño y la creatividad del niño. En Estados Unidos se conoce la mafia Montessori a todos estos y a muchos más que no he centrado aquí. es gente educada en la edad que corresponde. La creatividad no se desarrolla en Harvard, no se desarrolla en Harvard ni en Yale. Todos estos, muchos de ellos son dropouts. Lo dejaron en primero, en segundo, tenían cosas mucho mejores que hacer que graduarse en Harvard. Lo dejaron correr. No, la sociedad digital se ha de formar en preescolar. Hay que empezar por preescolar. Están a disposición de todo el mundo por Internet cursos buenísimos. Hay que dejar de dar clases en la escuela. Las clases hay que hacerlas fuera de horario escolar, desde casa, desde casa. ¿Y a qué hay que ir a hacer a la escuela? Hacer los deberes. Hacer los deberes. Lo que ahora se hace en casa hay que hacerlo debatiendo, peleándose, dándose patadas de manera creativa. Sebastián Thrum es el director de Google Eats, los que hacen las gafas. Él le metió Google allí con una única instrucción, o sea, cambia la vida de la humanidad. ¿Qué se puso a hacer? El coche sin conductor. La va a cambiar. Dentro de 10 años lo más probable es que no haya taxistas. Que no tengamos coches de propiedad privada. ¿Por qué? Coges el móvil y te viene. que en las plazas de aparcamientos pongamos neveras. Esto va a estar fuera. Lo llamarás por el móvil. Eso es cambiar la vida de la humanidad. Sebastián tiene un curso de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford, una de las 12 universidades del Ivy League americano. Decidió ponerlo online. Se llama M-O-O-C Massive Online Open Courses. Se apuntó mucha gente. Hacen los exámenes. Es gratuito. Tienes los ejercicios. Te los corrigen. Todo eso gratis. Llega la hora del examen final y de las notas. ¿Vale? Uno pensaría que los de Stanford iban a estar los primeros. De hecho, la mejor nota de uno de Stanford fue la 411. Hubo 410 de los que lo hacían gratis online que sacaron mejor nota. Eso es el futuro de la educación. Las clases en casa, por Dios. ¿Por qué vamos a perder el tiempo en el colegio o en la universidad asistiendo a clase? Esa es la revolución educativa que tenemos que hacer en España. La universidad es un desastre, pero no tiene sentido empezar por la universidad. Hay que empezar por abajo. Por último, que me queda poco tiempo. Vemos desde la sociedad el progreso tecnológico como Magallanes debía ver el darle la vuelta al cabo de hornos. O sea, una serie de catástrofes, desastres, torbellinos, tormentas, olas gigantescas, peligro de darse contra la costa. El progreso tecnológico parece estar fuera de todo control social. O sea, ocurre como ocurren las catástrofes. Anda, un terremoto, ¿cómo es posible esto? Es un acto de Dios. Anda, me cambian por una máquina. ¿Cómo es posible eso? Pues es un acto de Dios. Pues no. Es decir, la tecnología está hecha por seres humanos para seres humanos. Hay un problema de control social. Este es un problema filosófico profundo. La referencia la tienen ustedes en la última página, pero fue Jürgen Habermans en 1970, mucho antes de la era digital, que ya vio que existía un problema de relación entre democracia y tecnología. O sea, ¿cómo se puede llevar el control tecnológico al ámbito del consenso ciudadano? No es fácil. Y prevalece la idea de que estamos cruzando el cabo de hornos, pero siempre. O sea, es como Sísifo en el cabo de hornos. Acabamos con una cosa y viene otra. Y no, 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 cuidado. el proceso de cambio tecnológico está mucho más orientado por los poderes públicos de lo que parece. Es decir, el control democrático no puede ser el del cambio tecnológico en sí. Es el control democrático, querida consejera, de los poderes públicos, que tienen un papel fundamental en orientar la investigación básica. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Desde el cañón de pólvora, el radar, internet, todo sale de las necesidades del gasto militar. Pero no solo eso, la codificación del genoma humano, son proyectos que da lugar a un desarrollo de la biomedicina increíble. son proyectos deliberadamente impulsados por el sector público. El proyecto Brain, estrella del presidente Obama, el progreso tecnológico no son actos de Dios, no es un conjunto de catástrofes que nos cae encima. No, está provocado y orientado por la sociedad. Y la manera de controlarlo es a través del control democrático de los gobiernos que tienen un papel muy relevante en su producción y en su orientación. Bueno, y se me acaba el tiempo, enemigo de tu hijo o amigo de tu nieto, eso se lo dejo como ejercicio. Si me he explicado bien, deberían ser capaces de responderlo por ustedes mismos, pero no hay realmente una única respuesta. una pista es la educación, cambiemos la educación y veremos cómo nos va. Muchísimas gracias, les dejo aquí con la bibliografía y aquí estamos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.